bienvenido a otro vídeo y el día de hoy le quiero tratar a enseñar algo que me compré llegó hace dos días pero como está bien ocupado con el traveso no tiene tiempo de abrirlo y es que si tú eres la persona al igual que yo que le gusta cuando es una foto que a lo mejor y que tu piel se vea bien radiante sin tener que usar tanto filtro cosas así tienen que registrar la foto bien o tirar vídeo como ahora si ustedes también de ahora mismo es como de noche o tarde de noche y la locura utilizando es una luz más grande entonces esta la visión de esa luz que tengo grande que en otro vídeo anterior pero más pequeña entonces es esta cajita que está aquí que la marca es build tracks está la compra en amazon por menos de 50 pesos y lo que más me gustó es que es portable que la puede llevar para aquí para allá entonces vamos a ver lo que vamos a enseñar que lo que tiene entre la caja bien como eso tiene esta cosita me imagino que esto es como para esto tú lo que ponen el trypad o inclusive la lupus la puedes poner aquí y hablando de trypad yo solamente uso para grabar tus a otra cosa para enseñar este yo solamente para grabar uso esta que está aquí que está un soft un soft y stick de los padres va a tirarse la foto y a la misma vez tiene para tres pies si bien está aquí se abre se convierte un tres bien esto lo puedes poner aquí mi imagen y poner la luz arriba so viene con esto esta cajita dice que es una batería sobre esta luz también viene con batería esa la otra cosa que por eso es bien importante que es portable porque viene con la batería si estás por ahí va a decir esto en casa una amistad y tú sabes que una vez uno va a las casas y si las casas tienen luces como que amarilla la luz son muy clara que la foto no queda con la mejor calidad entonces tú teniendo la luz bien clara la agility light tú sabes que tú la puedes ajustar la manera que tú quieras te beneficia si te gusta si te gusta grabar vídeo incluidos vídeos personales los vídeos para recordatorios entre tu familia o vídeos como para este canal para canales para sus redes sociales facebook twitter instagram cualquiera que tú puedas una luz la luz siempre es la esencial la luz es lo primordial a pesar de las cámaras la cámara y la luz es lo primordial para que las fotos o los vídeos te queden bien por eso he decididos a enseñarle esto bueno esto es como una biblito de instrucciones que trabajo entonces aquí bien la lucecita el panel de luz son y lití y entonces supuestamente dice que tiene la que yo tengo ahora mismo que estoy utilizando tienen como una telita que tú le pones para que la pieza esté un poco más suave pero ésta supuestamente no traje ninguna tela dice que que está que la telita es o lo que tiene que tiene como un plástico que lo que hace esa cosa que lo que hace que la la pieza no se le dé más suave más como más mejor mejor más como más lisa más bonita entonces a pie de cosas miren cómo es la parte de atrás entonces esto que está aquí usted lo puede regular la claridad mientras más oscuro o más apagado o más fuerte entonces aquí se pone la batería miren como la batería había está costó menos de 50 pesos había una que estaba mirando que era un poquito más barata esta costó casi los pegados los 50 con los taxis eso pero la otra que era un poco más barata no traía la batería entonces va a comprar solamente la luz y la batería mejor con prensa un poquito más casi los 50 pero no sigue siendo barata y trajo la batería de la misma vez se movió de si le trae el cable citó este texto para cargar y es usb si el cable citó ese que es el mismo cable que uso para cargar mi teléfono así que vino de lo perfecto porque entonces con la misma cabeza con la misma cabeza que usa para cargar el teléfono puedo cargar la batería entonces aquí se prende y se apaga uff vieron como alumbra y no habrá para que ver miren cómo es y es el tiempo de estar en el 30 por ciento bien eso también el 30 por ciento quiere decir 31 miren mientras más eso miren para que miren para que tú como alumbra bien miren cómo se ve para ya vieron que alumbra bastante este 35 por ciento miren cómo se va alumbrando para mí 42 por ciento miren para allá pero que se ve más claro la diferencia por eso quise compartir este vídeo con ustedes esta cosa esta lucecita que se está buscando algo que no te cueste un dinero porque muchas de estas luces cuestan bastante alguna cuesta un 200 300 dependiendo usa pero ésta expresa 50 personas está malo y exportable precisamente si tienes una amiga o tú mismo usamiento los varones usan las carteritas a que son como de lado esto creo que una carterita está bien o si no se bajan caso un familiar te quiere tirar fotos en familia ahora que vienen a los días festivos y uno le gusta estar tirando su foto y ponerla para facebook y compartir y todo eso si no aunque no lo compartan en tus redes sociales y porque no tienen o no quieres tenerlo pero te quedan te quedas con la foto la memoria bien linda y lo importante como legendariamente la luz es lo principal bueno caer esto es todo lo que trajo no que más trabajo ya no trajo más nada se trae en la luz trae la batería y como le dije pueden graduarla desde cero hasta 100 grado las luces la intensidad de la luz con más clara más fuerte y a pesar de esto está la luz para la luz solamente yo lo que me compré también tú sabes con eso cuando tú compras una cosa en amazon te dicen que mucha gente compra en esto lo otro entonces vi que esta cosa tú lo puedo utilizar en el caso mío como yo hago vídeo y me gusta hacer vídeo y tirarme fotos entonces me la tiro yo como la tiró otra gente personalmente así como si estoy solo y nadie me puede tirar la foto me la puedo tirar yo mismo entendiste me compré este plástico que está aquí este micrófono yo lo tenía anteriormente esto no lo compré este plástico que me salió como en 20 pesos más o menos se llama yulansi que lo puedes poner la lucecita esta la puedes poner por ejemplo aquí vieron esto lo puedes poner así puedes tirar la foto así o vídeo puedes tirarlo así o puedes tirarlo así porque entonces esto si ustedes ven en esta cosa tiene el drive para tú ponerlo por acá abajo o lo pueden ponerlo así bien entonces acá dentro tú pondría tu teléfono tú sabes la floja pones el teléfono o la cámara lo que tenga y empieza a grabar puedes poner micrófono la luz que me imagino que esto sería si te recuerda esa cosa que vino con esto esto te lo pones aquí déjame ver cómo quedaría yo no he probado todavía porque usualmente tengo las grandes pero ahora voy a tratar de ver si en el próximo vídeo uso de la chiquita y a ver cómo se ve pero mira para allá viste como alumbró se ve bien bueno no sé cuánto tiempo dura la batería de por sí pero supuestamente mientras más alta mientras más alto tú ponga la luz entonces más batería va a consumir que va a durar menos mientras más bajita tiene tendencia a que durará más entonces aquí esto me imagino que será así o así esto como bien grampa miren cómo queda miren cómo cambia así muchas cosas para tocar pero si te gusta hacer vídeos tirarse fotos otro meta en el carro no una cartera y no te hace tanto gusto miren cómo quedaría bien esto lo quita así para mí no tiene gesto que hace que la voz sea se proyecte mejor y va y con más claridad por supuesto hay gente que tiene un poquitico más bajita porque tienen la voz más alto se está grabando afuera se hace aire y eso se concentra más la voz y disminuye más los ruidos de esa pila de cosas por eso me gusta los micrófonos yo ven cuando lo uso no lo uso tanto pero lo tengo que si lo tengo si lo no tenerlo usar y no tenerlo verdad así que mira claro cómo quedaría así más o menos recuerde la luz fue en amazon yo voy a poner el link en la descripción por si le interesa comprar si está si te gusta si tú estás igual que yo que te gusta tirarse la foto o hacer vídeo de vez en cuando y eso la trata no no puedes perder nada son 50 pesos y lo buena más en que si no te gusta tú la devuelve en el caso mío a mí me gusta volver tanto las cosas no sé que éste sea que esté dañado algo pero yo la trato y como es una cosa que yo siempre uso y cuando me gusta tirarme fotos y la foto que me gusta cuando me la tiren sea yo para alguien me lo tiene que quede bien no me quede virando que quedó oscura como uno es uno de los restaurantes entonces la foto es que oscura porque la luz está muy apagada esto tu mejor opción así que eso es el vídeo por hoy espero que les haya gustado recuerda si eres nuevo para aquí suscríbete si no estás suscrito y aquellos que siempre pasan por aquí están suscritos hace rato se lo agradezco un montón nos vemos el próximo vídeo y cuídense